Para los que no me conocéis, soy José Luis Cocinando con el Mister y hoy vamos a hacer, que ya me han pedido, un fantástico arroz negro. Bueno, los ingredientes que tenemos que vamos a necesitar son los siguientes. Voy a hacer un arroz con negro, muy simple, con gamba con gamba blanca, potas y unos mejillones y dos almejillas, nada más. Es el marisco que va a llevar, pero va a salir un plato súper delicioso. Y los ingredientes que vamos a necesitar son un pimiento rojo y uno verde, tres dientes de ajo, tres potas medianas, una bolsa de tinta de jibia, 150 gramos de gamba blanca, un poquito de perejil fresco, 125 gramos de almejas, 150 gramos de tomate, en este caso que tengo yo, este fantástico tomate que me ha dado mi amigo Juan del Invernadero. Esto es una dulzura, se come como palomita. Un poquito de pimienta negra molida y sal al gusto. Y con estos ingredientes nos ponemos mano a la obra. De momento vamos a poner una olla con agua, por lo que vamos a cocer aquí un poco los mejillones. Las almejas, ¿por qué? Os lo explico. Esto es una receta que al hacer arroz negro está claro que lo que encontremos en el arroz no lo vamos a meter en la boca. Imaginaros que nos metemos una almeja y la masticamos, pues para que no sea tan desagradable, la vamos a hervir, vamos a utilizar su caldo y le vamos a echarle el gajo al arroz y le vamos a echar también las cabezas de la gamba blanca que vamos a utilizar. Bueno, ya le hemos echado las cabezas de la gamba también al agua y vamos a dejarlo que rompa a hervir y se abran nuestros mejillones, son del Cantábrico de Galicia y nuestra almeja de aquí de Almería de la tierra. Concerran la almeja y los mejillones colaremos este caldo fantástico y mientras lo que vamos a hacer es arreglar las potas para ponerla a cocinarla. Bueno y ahora ya tenemos los mejillones hervidos y la almeja y lo echaremos en el curridor con cuidado de no quemarnos porque esto está hirviendo y le pondremos a la sartén, un poquito de elemento fundamental que no hemos dicho que es aceite de oliva virgen extra. Entonces vamos a hacer una cosa porque me he encontrado ahí registrando en el frigorífico que teníamos una hueva de oliva virgen extra. Y vamos a planchear la gibia. Esto va a ser un segundito nada más. Le ponemos un poquito de sal a gusto. Y como veis esto es muy rápido. Bueno pues ya la tenemos lista y la sacamos. Y ahora ya le echamos el tomate. Lo hemos pegado un cortecito por la mitad. Y como queríamos que se freía el pimiento, lo que se cociera, ahora le echamos el tomate. Yo lo voy a dejar soltero porque estos tomates se van a perder en un momento. El perejino cosa que opcionalmente o echárselo, como ahora se lo voy a echar yo, porque da sabor. O se puede echar después para darle frescura, que también toma sabor, pero así nos va a gustar más. Veis, el tomate se está empezando a perder. Ahora un choroncito de vino blanco, que no hace falta que echéis cualquier vino caro, un vino económico. Esta botella es del líder, que vale un euro. Un choroncito. Bueno, ya tenemos reducido el vino, el tomate integrado, y ahora le vamos a echar 200 gramos de arroz porque son para dos personas. Vamos a echar. Vale. Lo movemos un poquito para integrarlo con el refrito y con la misma le vamos a echar la tinta, que es una tinta de cada más increíble. Y con esto, lo vamos a romper y lo vamos a integrar. Pues a mí el arroz negro me gusta que esté negro. Negro, negro, negro. Entonces, esta bolsita la vamos a romper porque si no dejaríamos aquí toda la esencia. La vamos a romper. Como veis, ya tenemos toda la tinta bien integrada. Y ahora vamos a dejarla porque la fría, la tinta como está gruda, la vamos a cocinar un poco. Y así la integraremos más en el arroz. Bueno, ya la hemos integrado. Y ahora vamos a coger el fumé que hemos hecho con las cabezas de la gamba blanca, los mejillones y nuestras almejas. Lo vamos a colar porque no queremos contarlo nada de pelitos de los mejillones. Y vamos a ir conservando el agua por si lo sigue pidiendo. Le vamos a dar zapatillas de fuego y le vamos a la guerra. Y ahora ya llegó el momento nuestro de echarle los mejillones y las almejillas que tenemos ya, que le hemos quitado la cáscara. Así que esto, como diría mi hermano el mayor, esto va a ser un arroz negro sin escombro porque todo lo que hay en el plato es para comérselo. Las almejas no tienen concha, los mejillones no tienen concha y las gambas que también le hemos pelado. Porque ya que vamos a hacer la gracia, las hacemos completas, querido amigo. Así que ya le hemos echado esto y ahora le vamos a echar su gambita. Y las vamos a integrar como todo el ingrediente. Pues bien, vamos a dar zapatillas para que hierva. Como veis, ya está cogiendo cuerpo el arroz. Esto es un arroz súper deliciosa, además. Se lo quiero dedicar hoy por hoy a personas especiales como son la primera, la primera, mi mujer marina. A mi hermano Chomi, mi cuñada Génova. Y como no, como no, blog Cocinando con Martita y José, que son mis creadores de mi canal. Que son gente que son prácticamente como si fueran mi familia. Y a los nuevos suscriptores que seáis suscriptores que hay ahí al canal. Os lo dedico a todos ustedes, campeones y campeonas. Este arroz es espectacular. Probarlo hacer tal y cual lo estoy haciendo, que me daréis las gracias. Y Chomi, hermano, cuando veas a... Al gordo, le dices que esto es como a él le gusta. Arroz sin escombro. Bueno, lo tenemos listo. Vamos a emplatar. Vamos a dar dos minutos de reposo. Bueno, y ahora vamos al emplatado. Arroz sin escombro, Chomi. Arroz sin escombro, Chomi. Hácelo a la Génova, que le gusta mucho. Y aquí tenéis, mis queridos amigos, este bellísimo plato tradicional de la costa del Mediterráneo. Arroz negro, compota, mejillones y almejas. Y sin escombro. ¿He hecho a mí? Venga, si os ha gustado este vídeo, dedito para arriba. Y aunque dura un poco el vídeo, lo tenéis que ver detenidamente porque nos morderá mucho. Dedito arriba y si no habéis suscrito a mi canal, suscribiros porque es totalmente gratis. Y con estas palabras y la otra, hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.